Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Marisol. Marisol, ¿de dónde llamas? De Surco. De Surco, dime Marisol, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, mi pregunta es que tengo un hijo de 17 años a cumplir, pero veo que no tiene, o sea, pasión por nada. Un día quiere ser psicólogo, otro día quiere ser periodista, otro día quiere ser chef, entonces no sé cómo apoyarlo. Pero olvídate, Marisol, olvídate de la profesión. Tu hijo cuando está en sus ratos libres, ¿qué cosa lo hace vibrar? ¿Qué cosa le gusta hacer? Que tú lo veas así apasionado. Bueno, a él mucho le gusta la música y la actuación. Ok, y ahí te has reído un poquito. ¿Te preocupa un poquito que le guste la música y la actuación? Sí. ¿Te preocupa? Un poco.